Las actividades que tenemos todavía para el mes de octubre es la inauguración de la exposición del artista Gustavo Armijo que está prevista para el viernes 18 de octubre, es una muestra de un trabajo que él ha estado realizando por un largo tiempo en donde Gustavo Armijo nos presenta una serie de grabados que representan esa dualidad mesoamericana que ha estado siempre presente entre la luna y el sol y es un poco la temática que estaremos abordando ese día también tenemos la exposición del artista Moisés Godoy que está prevista para el día 24 de octubre su inauguración que es el tiempo después del tiempo, es una muestra de fotografía que estaremos desarrollando en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de Comayagüela además de ello tenemos también agendado los recorridos por el Cementerio General que es el día viernes 18 de octubre en el cual pueden realizar ustedes su reserva escribiendo al correo cac.una.edu.hn y también en los enlaces que tenemos nosotros en las redes sociales además, otro finalizando también dentro de las actividades que tenemos es la presentación del documental del R.E. Colectivo que este presenta una síntesis del patrimonio cultural de la ciudad de Comayagüela que esto está para finales del mes de octubre en el marco de Cinema Calle Real ¡Gracias! ¡Gracias!